Un 2015 a pleno para la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Conocemos en detalle esas actividades. Si bien tenemos muchas actividades durante el año previstas, nuestro objetivo principal, obviamente que es el campeonato mundial en Inglaterra que se va a llevar a cabo entre el 10 y el 12 de julio, donde 5 competidores del club de regatas nos van a estar representando junto al equipo argentino compuesto por más de 40 competidores. Seguramente es un gran trabajo no solo en lo físico sino también en lo económico. Sí, bueno, de lo físico y lo técnico nos encargamos con los profes que me acompañan y los alumnos que ponen toda su voluntad para ese fin. Y en lo económico, por supuesto, la ayuda incondicional del gobierno provincial a quien quiero agradecer por este medio. Y también al club de regatas, porque sin el apoyo de ellos no sería posible que nuestros competidores cumplan su sueño en el mundial. En líneas generales hablemos de cada uno de estos competidores. Fortalezas y debilidades de Leonardo Cerullo. Bueno, Leonardo Cerullo es muy conocido. Campeón mundial en forma, pero hizo una gran competencia en lucha. Es muy conocido acá en la Argentina. Un tipo muy disciplinado, muy estratega, muy táctico. Y por supuesto que a la hora de luchar, la cabeza de él va por delante de sus condiciones físicas. Un tipo muy inteligente y con mucha capacidad en la lucha, con mucha visión. Marcos Luján. Y Marcos Luján, bueno, más allá de que también es un tipo inteligente y reúne condiciones técnicas, yo destaco la valentía. Marco es un animal cuando entra a pelear. Es un toro. Todos lo conocemos. Laura Peracelli. Bueno, Laura Peracelli tiene las dos cosas. Es aguerrida, guerrera 100% y le sobran condiciones técnicas y mucha experiencia. Hablemos de los nuevos, los que van a debutar en este tema mundialista. Un juvenil, Omar Ortiz, una gran promesa. Es un semillero. Obviamente que tiene todas las condiciones. Le falta la experiencia mundialista. Este va a ser su primer mundial. Pero estamos apostando hacia el futuro con él. Y por qué no alguna chance de poder traerse alguna medalla. Reúne todas las condiciones, las dos especialidades que va a competir, tanto en lucha como en tul. Otra de los nuevos. Lara Pinto Opido. La gran sucesora de Laura. Hay otras chicas también. Lamentablemente no todas pueden ir. Bueno, Laura fue la que más condiciones reunía. Y obviamente no puede ir a un mundial, sino tiene las dos características fundamentales. Fortaleza física, técnica y anímica, obviamente.